Música Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García Cuando se cumple el primer mes en funcionamiento de las urgencias del Chare y su área de hospitalización, queremos conocer de primera mano si se alcanzan las provisiones estimadas o el número de asistencias atendidas estas primeras semanas. El director del centro hospitalario resuelve todas nuestras dudas. La valoración que puede hacerse el funcionamiento de las urgencias durante este mes es muy positiva. Hemos atendido ya a 2.495 personas nuestras urgencias y el grado de satisfacción que nos han hecho llegar las ciudadanías es alto. Superado el primer mes, la cifra de asistencia se aproxima a 3.000 con una media diaria en urgencias y 8 pacientes, si bien es en fin de semana cuando más servicios se prestan. Para ello, las urgencias del Chare cuentan con 3 médicos. Tenemos 3 facultativos de mañana, 3 de tarde, 2 de noche y más un localizado que se puede activar. Pero de todas formas, este hospital pertenece a la agencia sanitaria del Togo de Arquivir. Y nosotros también coordinamos las urgencias de Alcorrete. De tal manera que entre los dos hospitales ponemos 5 facultativos. En el caso de una emergencia o de una atención necesaria en la que haga falta movilizar los recursos, tanto un hospital como otro se puede movilizar. En caso de una emergencia en Alcorrete podría disponer de facultativos de este y en caso de una emergencia aquí nosotros podríamos disponer de ellos. También estamos coordinados con atención primaria. Y el 061 es el que coordina y distribuye los recursos que tenemos en la comarca. Y también en un momento determinado nosotros podemos colaborar con la atención primaria y ellos pueden colaborar con nosotros. De tal manera que las urgencias están perfectamente organizadas por el 061. Saben con todos los recursos y ellos los movilizan en función de la necesidad del momento. El centro dispone de 20 habitaciones en el área de hospitalización. Desde su entrada en funcionamiento el pasado 31 de marzo ha registrado 48 ingresos derivados del servicio de urgencias. Pues los datos que tenemos hasta ahora me parece que hemos tenido 64 ingresos. Han sido atendidos los pacientes, algunos una vez estabilizados o diagnosticados han sido trasladados a Granada, pero la emergencia mayoría en el segundo o tercer día se va a su casa una vez que está estabilizado y solucionado su problema de salud. La satisfacción también es altísima y está funcionando muy muy bien. El centro hospitalario, gestionado por la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, abrió sus puertas en febrero de 2011, pero hasta marzo de 2016 no lo ha hecho al 100%. Con la abertura de la urgencia del hospitalización se incorporaron a un hospital 57 trabajadores nuevos. En las diferentes categorías, 12 médicos, 15 enfermeros, resto de personal a la suya. Los hospitales de alta resolución prestan atención sanitaria por acto único, es decir, en una misma sesión el paciente acude a consulta con el especialista, se le realizan las pruebas diagnósticas pertinentes y se marcha a casa con su tratamiento prescrito. La cartera de especialistas es limitada. Nosotros somos un hospital de alta resolución, entonces este hospital tiene una cartera de servicios determinada. No somos un hospital de especialidad médica, de tal manera que aquellos pacientes que necesitan atención especializada en ingreso tienen que ser derivados a Granada. Por ejemplo, si nosotros diagnosticamos un apendicitis que tiene que ser operada, en este hospital no se hace. Esa operación se tiene que hacer en Granada. Eso sería un traslado. Si tenemos un paciente neurológico, aquí no hay neurólogo, ese paciente tiene que ser atendido en Granada. Porque los hospitales de alta resolución están diseñados para tratar la patología más prevalente, es decir, la más frecuente que hay en la sociedad, pero de una complejidad técnica médica limitada. Aquí trataremos muy bien las insuficiencias cardíacas, la insuficiencia respiratoria, la patología pluripatológica, todas esas cosas las atenderemos aquí. Pero aquellas cosas que necesitan una atención especializada de ingreso por especialidad, aquí no las vamos a hacer. Eso hay que saberlo. Ahora bien, atenderemos muy bien toda la patología para la que estamos diseñados y en urgencia atenderemos cualquier tipo de patología. Y tenemos los medios suficientes con una uvimóvil prevista y medicalizada para trasladar en las mejores condiciones posibles ese paciente que presenta una patología para la que este hospital no está diseñado que la trate. Durante 2015, este char ha efectuado casi 53.000 pruebas diagnósticas, 25.376 de radiología y 27.584 de laboratorio. El circuito de laboratorio de urgencia está funcionando. La analítica urgente que nos piden nuestros médicos en menos de 40 minutos están los resultados en su ordenador. La radiología de urgencia, tanto en radiografía convencional como en ecografía conmontada, se está realizando e informando también en tiempo récord. Estamos funcionando y yo creo que estamos funcionando muy, muy bien. Yo me encuentro muy satisfecho el funcionamiento. El Hospital de Alta Resolución Alcalaino da servicio a más de 30.000 vecinos de los municipios de Alcalala Real, Frailes y Castillo de Locubín.